El gusto de dialogar con la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, la arquitecta María Eugenia Belsa. ¿Cómo está María Eugenia? Gracias por atendernos en Pulso Local. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal Germán? ¿Qué tal Elvio? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. La convocamos para hacer un repaso de este lanzamiento, evidentemente, en esta época difícil que transitamos todos los argentinos a partir de la situación de pandemia, de la crisis económica en general, pero poner en marcha programas que tengan que ver con el desarrollo habitacional, no solo, supongo, deben tener un objetivo desde lo social, sino también desde empezar a reactivar la cuestión económica, ¿verdad? Efectivamente, nosotros creemos y estamos convencidos que la construcción, la industria de la construcción va a tener un rol protagónico en la recuperación económica, que es una de las industrias que más rápidamente puede reactivarse porque, digamos, porque los consumos de los materiales son de desarrollo nacional, porque de alguna manera convoca mano de obra calificada y no calificada, porque en realidad es una demanda, todos conocemos a alguien que sabe algo de la construcción y que rápidamente puede reinsertarse laboralmente. Son medidas que se implementan de una manera ágil y eficiente en los territorios federales y la realidad es que, por otro lado, además, en el abanico de programas, estamos convocando a todos los sectores de la construcción, es decir, a las cooperativas, a las mutuales, a las pymes, a las empresas medianas y pequeñas. Creemos que el rol que va a tener el área de la construcción, tanto privada como pública, y todo lo que podamos hacer desde los recursos y políticas nacionales, junto con el Ministerio de Obras Públicas, va a ser muy importante y va a ser preponderante en el tiempo que viene. El programa, uno de los que han anunciado recientemente, lo han denominado reactivación y terminación de viviendas. ¿Se han encontrado con una situación en la que requiere intervenir para completar programas ya iniciados y lamentablemente no terminados? Sí, nos hemos encontrado con una cantidad de viviendas importantes en todo el territorio nacional que correspondían al Plan Nacional de Viviendas y que, en realidad, por cuestiones que tienen que ver con desconocimiento de la gestión y a veces con algunas cuestiones, digamos, de no comprender cómo es el proceso y de qué manera se debe dar ese proceso. Por eso, por ejemplo, digo, para dar un ejemplo concreto, aquí en el Conurbano, en Esteban Echeverría, estoy pensando en los distintos lugares, en Lanús, en Moreno, nos hemos encontrado con viviendas que están terminadas al 95% o al 90% y, por ejemplo, no tienen hechas las obras de infraestructura básica para poder conectarse a las viviendas. Por lo cual, digamos, se ha invertido el proceso, que el proceso es contar con suelo infraestructurado, pensar que podemos, que primero hay que llegar con los servicios, con la apertura de calles y contemporáneamente ir desarrollando la vivienda. Estos programas, si uno los recorre, lo hemos trabajado con los institutos de vivienda, lo hemos trabajado con los ministerios de obras públicas de todo el país y de todas las provincias, en cada una de las provincias hay obras que han quedado hace cuatro años sin terminar o dos años sin terminar o seis meses que están paralizadas. Entonces, hemos decidido implementar un programa justamente que se llama, como ustedes plantearon, residuación y terminación de obras de vivienda, de infraestructura y de hábitat, porque en algunos casos hay equipamientos, y que estaban, ya les digo, paralizadas o demoradas en su ejecución. Esta implementación nos permite poner más de 20.000 viviendas, digamos, activas, lo cual genera rápidamente un impacto en la economía, en las economías locales, en el consumo local y en la generación de empleo. Queremos vincular definitivamente derecho a la vivienda con derecho al trabajo. Ministra, la consulta por la entrega de los departamentos de las unidades habitacionales. A nivel país se ha entregado aproximadamente el 50% y los números coinciden con lo que pasa en Sunchales. Sobre 104 unidades habitacionales hay 58 sin entregar al día de hoy. ¿Por qué pasó esto y qué se puede hacer para activar esa entrega? ¿Usted se refiere al programa Procrear? Sí, exactamente. Bueno, claramente cuando nosotros esto lo informamos, cuando llegamos al Ministerio, detectamos que, digamos, trabajamos sobre 11.000 viviendas que habían sido casi, digamos, que tenían una situación parecida a esta, con un 90, con un 80, con un 95% de ejecución, que por falta de gestión y además por confiar, digamos, por creer que el mercado financiero podía ser lo mejor que el Estado, no estaban entregadas. 11.000 viviendas y 8.000 lotes infraestructurados, cuando en realidad había una demanda importante de vivienda y por otro lado hay una demanda importante de lotes infraestructurados vinculado justamente a la posibilidad de cada familia o de cada grupo familiar o de cada individuo de poder construir, de poder hacer ahí su vivienda. En el caso, durante los meses de febrero y de marzo, como ustedes saben, seguimos entregando viviendas. En el caso de Santa Fe, el caso de la provincia de Santa Fe es muy claro, el 19 de marzo, el día previo a que se declarara la situación, la ASPO, el aislamiento, decidimos, seguíamos entregando en estación cambio viviendas que no pudieron ocuparse y que ahora sí ya se están produciendo las mudanzas. En el caso de Sunchales, y estamos ahora entregando, digamos, mostrando viviendas en Posadas, en San Nicolás, en el caso de Sunchales y en muchas otras localidades del resto del país, iniciamos el proceso a partir del lunes, es decir, el proceso que significa que aquellos que hayan calificado, ayer me preguntaba alguien particularmente de la provincia de Santa Fe, que aquellos cuyas carpetas han sido aprobadas por el banco, van a ir a un sorteo con el mecanismo que siempre hemos utilizado, que siempre utiliza Procrear, que es un mecanismo virtual, que da todas las garantías con la presencia de un escribano, o sea que allí se adjudican las viviendas, que necesariamente que tengan una carpeta aprobada no significa que van a salir seleccionados, luego el segundo proceso que es la asignación de la unidad funcional, y el tercer proceso que es la visita al lugar. En el caso de que las viviendas ya estén asignadas, que no es el caso de Sunchales, en cada uno de los distritos se han ido programando con todos los cuidados y todos los protocolos en las mudanzas, es decir, manteniendo los protocolos donde se ha incorporado la mudanza como servicio esencial, se han ido aplicando los protocolos y liberando las restricciones para mudarse. Ministra, ¿habrá alguna posibilidad? Entiendo que va a haber una especie de relanzamiento del programa Procrear, que ha sido muy exitoso en la primera etapa de su gestación. ¿Habrá algún relanzamiento y algún cambio en la modalidad apuntando particularmente a los sectores más vulnerables? Porque en la última etapa los requisitos para acceder a viviendas del Procrear terminaban siendo demasiado altos y prácticamente eran similares a los que podían intervenir en alguna entidad crediticia privada, o sea, no fomentaba la asistencia para los sectores más vulnerables. Nosotros estamos en estos días por comunicar cuál es la nueva política de Procrear, que tiene que ver con un desarrollo urbano y territorial que nos permita reconocer el rol estratégico que tiene el proceso productivo de la construcción, que va a tener un fuerte impacto, digamos, que probablemente no sea continuo porque las obras, digamos, tienen distintos momentos en donde hay generación de empleo, pero entre 3 y 10 empleos directos por cada uno de los créditos de la línea de construcción y mejoramiento que vamos a impulsar. Y efectivamente, volviendo al criterio de segmentación, que es ese criterio virtuoso del que usted habla. Ministra, la consulta de los 46 departamentos que se entregaron en el Procrear Sunchales, el grupo de vecinos que está viviendo ahí, están preparando una carpeta con fotos y con videos que evidencian claras muestras de deterioro en muy poco tiempo. Ellos intuyen que ha habido algunos errores en el momento de la construcción. ¿Quién responde por estas cuestiones? En el programa, sin ninguna duda, esos reclamos no hay ninguna necesidad de dilatarlos. Claramente estamos recibiendo si hay algún reclamo de vecinos que en realidad, en general, no se vinculan con la construcción. Hay algunos reclamos respecto de la entrega, ¿no? De quienes han sido adjudicatarios respecto de la entrega. Con el Ministerio, con el programa Procrear y con el director del programa Procrear. Ministra, dos preguntas. Luego, perdón. Luego, ese tema se trata dentro del Comité Ejecutivo y, por supuesto, si hay algún reclamo, se resuelve. Reitero la pregunta, Ministra. Dos conceptos que ustedes, me parece, han manejado, han reiterado y deben ser tenidos en cuenta. El primero, la intención de su cartera de que estos programas sean bien federales, ¿no? La idea de llegar con asistencia a todas las localidades, de alguna manera, para fomentar, establecer el arraigo a cada uno de los lugares y no concentrarlo en los grandes conglomerados. Y la segunda, que tiene que ver con los mecanismos de control. Muchas veces los programas habitacionales fueron motivo de investigaciones y de algún tipo de denuncia judicial respecto de cómo se administraron esos recursos. En ese sentido, ¿qué nos puede decir? Bueno, dos cosas. Que claramente el espíritu federal atraviesa todas las decisiones del gobierno nacional. Y claramente nosotros tenemos la convicción de que la expansión urbana, las expansiones urbanas, sobre todo en las áreas metropolitanas, hay que revisarlas y que han sido de alguna manera insostenibles y muy desiguales, que es importante pensar en programas que tiendan a arraigar, a permitir el arraigo de las familias, de las personas en su lugar de origen, por lo cual el trabajo con las provincias, con los ministerios de obras públicas, en este caso el ministerio que conduce la contadora Silvina Frana, y en realidad, a través con los institutos de vivienda de las provincias, y también con los secretarios de vivienda en las provincias, como en este caso Amado Sorzón, para referirme a la provincia de Santa Fe, es muy importante la tarea que podamos hacer para que estas vinculaciones registren las verdaderas demandas de cada provincia. o de alguna manera agruparlas en demandas regionales. No es lo mismo la lógica o los modos de habitar que se requieren o que requieren las comunidades que viven en el norte del país, donde hay un hábito, unas cuestiones que tienen que ver con su propia identidad, donde la vivienda pensada desde Buenos Aires, desde 54 metros, resulta siempre exigua, porque hay un hábito de compartir el ámbito de la familia con los adultos mayores y con los niños, y en cambio, en el caso de, por ejemplo, las grandes ciudades, probablemente una vivienda de 54 metros pensada, digamos, vinculada a un consumo de suelo urbanizado, son muy difíciles de llevar adelante. Entonces, creo que es importantísimo el rol que va a producir esta mirada muy descentralizada de las políticas de hábitat y de las políticas de reequilibrio territorial. En cuanto a lo que usted se refiere, como todas las cosas, mire, yo creo que es importante contestar con absoluta franqueza. Puede haber, usted se refiere a episodios de corrupción o episodios de distorsión entre los valores que se pueden haber transferido y las obras ejecutadas. Mire, yo no puedo, no puedo, faltaría a la verdad, le faltaría a la verdad a los fantasesinos, si dijera que eso no se va a producir. Esto tiene que ver con la impronta que se le den a los programas, el nivel de control que tengamos en los programas, los niveles de cuidado que tengamos en los programas. Ahora, lo importante es que si se produce, ¿qué se hace cuando se produce? Y yo creo que este es el verdadero meollo de la cuestión. La verdadera acción es cuando se produce un episodio probado en donde algún funcionario o algún actor de la comunidad se apropia de los recursos que están destinados a los verdaderos adjudicatarios, que son aquellos a los que tiene que llegar la vivienda en tiempo, en forma y en calidad. Entonces, lo importante es ver cómo se actúa en ese caso. Y no le quepa duda que en ese caso nos va a contar de la misma vereda si la preocupación es que actemos con absoluta transparencia. De mi parte, la última pregunta, Ministra, la consulto por otra preocupación de quienes están ocupando los departamentos Procrear hoy en día, y es la actualización de los valores en la cuota, que se venían actualizando a través del sistema UBA, y la verdad que están preocupados porque un departamento de tres dormitorios que hace un año y medio atrás pagaba 10.000 pesos, hoy paga 17.000, nos decía un usuario, y que si bien se ha congelado esa cuota a raíz de la pandemia, tienen cierta incertidumbre de qué va a pasar a futuro. El decreto, el DNU 319, justamente vino de alguna manera a no generar preocupación en términos de la actualización de la cuota, y estamos trabajando, y de hecho tenemos contacto con distintas organizaciones que, digamos, de hipotecarios afectados por UBA o hipotecarios UBA, que no solo que vinculados a Procrear, sino también vinculados al sector financiero, para, digamos, en los temas que tenemos en la agenda para la salida, para, digamos, cuando concluya el DNU 319 y el DNU 320, que también está vinculado a alquileres. Esos son los dos temas donde tenemos que consensuar y estamos trabajando para ver de qué manera morigerar o ver cuáles son las alternativas para volver a una situación que pueda ser pagable. Ministra, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.